El Banco de Sabadell podría trasladar su sede social fuera de Cataluña. Este jueves, el Consejo de Administración de la Quinta Entidad Bancaria Española estudiará su establecimiento en Madrid o Alicante. Fuentes del Sabadell dicen querer garantizar así la seguridad jurídica otorgada por el Banco Central Europeo. El pasado martes, CaixaBank, el tercer banco español, ya había anunciado que tomaría las medidas necesarias para proteger los intereses de sus clientes. Ambos bancos catalanes habían sufrido pérdidas en bolsa de más del 5% esta semana como consecuencia de la incertidumbre creada por el referéndum independentista ilegal del domingo. Importantes empresas muestran su inquietud ante la crisis catalana.